Música Su debilidad desde Chiví yo fue la fruta Mas por lo demás era de espléndidas costumbre Pero se enrolló a una vegetariana pura Que lo dio en la verdura y en la mala legumbre Ya le lavó todo el cerebro Diciéndole con malicia Que nada más en un puerro Y del puerro y el labio Se pasó al moniato Moniato maldito Se quedó el pobre Sabea Carnidito, canidito Benita daba de velo recostado en su rincón Con el rábano escogido Mientras que otro sinvergüenza En la puerta de Valencia Viven de la exportación Y ahora está en un centro Va a quitarse el mono Con bistel de celo Y caña de lobo Y su madre muere Cada vez que lo pezca Y con toda la alta me suele Y con toda la alta me suele